Star Wars Republic Commando Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Republic Commando Un par de cosas antes de continuar En este video voy a intentar modificar un poco el audio de fondo Porque, ¿qué es lo que pasó? En el video anterior en la parte 4 de Star Wars Republic Commando Youtube me bloqueó el video en algunos países Y así próximamente me podría bloquear perfectamente otro en todo el mundo Como ocurrió con el video de Mario Maker, el primero que hice Cuando mostré cómo usar el programa de Reggie Level Editor Entonces, es muy probable que este video no lo estés escuchando con el sonido original Sino que esté un poco más modificado o distorsionado Un poquito, la idea es no perder toda la esencia Pero también es que Youtube no me bloquee el video en otros países Así que, bueno, ya saben, dicho lo dicho Sigamos matando objetos verdes Exacto, ¡Corred! 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 Oh crap, oh crap, oh crap Chet, 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 chet ¡No, no, no! ¡No estoy muy impuesto acá! ¡Alejense! Sir, ¿Estás bien? 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 Sir, Sir ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fuck! ¿Qué? Porque acá... No, 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 no lo llegan acá atrás Uuuuu, esto es quien se ajunta primero Ven, yo le ajunte primero Crap No, 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 uy, bien, bien, bueno, ahora sí continuamos donde lo dejamos, eso es lo que me había faltado decir, por eso perdimos rotundamente acá, en serio tengo un arma más tecnológicamente avanzada que la primitiva cosa que dispara, cosas feas, si el blaster incluso, o sea, la pistolita mucho mejor que la escopeturri esperen, 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 wait for it, wait for it, ahora, uh, como van a correr están todos muertos, ja, 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 ok, vamos con la pistolurri si bien tampoco me gusta, ya, ya, ¿está vivo todavía? ahí sí, ya oh, oh, ya, creo que se carguen los escudos, sí, suficiente ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡John! ¡¿Por qué no usas otra arma?! ¡Por... ¡No sé! ¡Mi trastorno seso compulsivo no me deja! Ahí sí, ahora puedo usar otra, ¿vieron? Ok, escopeta burri... No soy fanático para nada de escopeta, pero... ¡Eso están buenas! ¡Sí! Aquí tenemos... ¡Vacta también! ¡Gimme Vacta! ¡Gimme Full! ¡Gimme Fat! ¡Gimme Fifi! ¡Fufufufa! Ya, debo hackear esto... Por este lado. ¡Pipo! 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 ¡Miren con esos dedos, ese hombre! ¿Ven? Entonces, van a venir por mí y... ¡Claro! Me puedo defender acá. ¡Vengan a mí! ¡Compan mí, bros! ¡Compan mí, bros! ¿Ganamos? Ahí está, ahí está. Justo me iba a preguntar de dónde salían. Ahí están. Eso es, vengan y caigan en filita. ¡Uy! ¡Uy! Mientras no lo disparan a los Blasters de arriba, estamos bien. ¡Vamos! ¡Elimínalo! ¡Es muy duro! ¡Claro! Ya, voy a investigar... ...de la habitación de donde parece que salieron, que es acá. ¿O por acá yo vine? ¡No! ¡Por acá yo vine! Bueno, entonces vamos por la habitación en la cual yo tenía que ir. Sí. Estoy extremadamente perdido. Quiero a mi escuadrón. En serio, estoy estreñando mi escuadrón. Por muy inútil que fuesen... Exacto, hay que reunir al escuadrón. ¿Por qué? Por muy inútil que fuesen, al menos servían como escudos humanos y como... ...balizas de revivición. De resucitación, mejor dicho. Revivición. ¿Qué es eso? Para mí, entonces... Era bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál había un cámara de raro? Ya. Sí, si hubiese puesto subtítulos, mejor. ¿Eh? Bueno, por alguna extraña solo los subtítulos salen después de que nuestro amigo hable. No importa, mientras salgan estamos bien. Yo entiendo, de todas formas, no veo mucho los subtítulos. Entiendo algo de inglés, pero los que no, ahí los tienen para leer. Y eso fue una estupidez. ¿Ya? Oh, nadie le contesta. El Delta jefe quedó solito. Ah, sí, yo era el Delta jefe. No, no has oído nada. Uy, tenía un casquete, un casquete original. Un casquete como muy... Un casquete muy chogún. Sí, como WTF, casquete chogún. ¿Nada por acá? No, no como granadas, pero ya tengo muchas. ¿Y se acaba el nivel? Yeah. ¡Rescatar al escuadrón! Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. El escuadrón Delta pasa por su momento más difícil. Separados y heridos, los miembros del escuadrón deben reunirse y de organizar un contraataque, o perecer a bordo de la nave fantasma. Yo simplemente pensaba que estaba hablando de la nada. Estaba hablando solo, se había vuelto loco. Disparé solo porque sí. Esas cosas explotan. Bien. ¡No! ¡No, no, no, no! Esas cosas no. Esas cosas no. Ok. Y algo que detesto acá son los droides basureros. Me dan lo mismo los trannducheando, me dan lo mismo con su escopeta o que corran estúpidamente hacia mí con sus cuchillas muy desfiladas. Me dan lo mismo. Los que no me dan lo mismo son los droides basureros, que sí son la mayor desgracia que pueda existir y que haya existido en la humanidad. No se me salgan más, estamos bien. Explota. Bien. Impacta. ¡No! ¡No! ¿Pero cómo? ¿Quién? ¡Me quedaba tanta vida! Crap. Voy a partir desde el principio, ¿cierto? Sí, fuck. Ya no importa. Vamos ahí nomás, vamos nomás. Cuando digo que me molesta, va a ser el droide basurero que va a salir en algún momento. ¡Qué. A. 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 Dura muy poco si le disparamos con la escopeturri, eso es bueno. Y bueno, ese tipo tiene muy mala puntería, peor puntería que yo. ¡Trendoshans! ¡Nice! ¡Uh! Como dijo el hombre, ¡uh! Ok, algo pasó acá que parece que algo... ¡Ah! Había un sujeto atrás que lo más seguro que se... ¡Me nace una granada! ¡Por eso me dan tan rápido! Siento que me queda algo de vida. Ya no me puedo hacer nada. ¡Sí! Eso es, no me das porque eres malo. ¡Ay! Me dio. ¡No! ¡Pero es que ser estúpido! ¡Debí haber retrocedido! Sabía que había que retroceder, pero yo simplemente seguí. ¡Pero es estúpido! ¡Debí haber! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y otra vez! Ya, último intento. O si no, lo pauso o lo despauso cuando llegue a la parte donde... ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Venga nomás! ¡No me asustan! ¡Venga! ¡Cómanme, bros! ¡Cómanme! ¡Mis! ¡Pum! ¡Uy! ¡Escotó eso también! ¡Sí! ¡Ya! ¡El droide este! ¡Tú! 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 ¡Molesta! ¡Ay! ¡Se escondió! ¡Recarga! 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 ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡Porque no me quito nada! ¡Tú! ¡Bien! ¡Murió! ¡Murió! ¡Uy! ¡Casi me cuchilla! ¡Yeah! ¡Uh! ¡He vi otro droide ahí! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! 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 ¡Feo! 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 ¡Asqueroso! ¡Bien! Bueno sale más fácil que me agarre la cara y yo hacerlo explotar después bien, ahora con paciencia exacto, paciencia, paciencia que se recuperen los escudos bien, ya tenemos escudo full, poca vida pero escudo full que venga nuestro amigo acá no explota bien, ya hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien bien ay, cuanto ahora existe ay, what the fuck no, ya eso es inmortal, eso es inmortal, a ver creo que sería mucho más fácil lanzarle con la pistolita no, pero ya, ya ya explotó eso fue una estupidez, ya pausa y despacio cuando llegue ahí bueno gente, volvemos estamos acá, salud crítica pero mucho escudo así que eso es bueno ven, ven a mí, ya, ya, bueno, se murió solo bueno, no solo, pero no me atacó y fue inútil ya sí, creo que eso le hace más daño que pegarle con la escopeturri mira, ¿cuánto le pegué con la escopeta a la vez anterior? ¿cuánto le pegué como mil tiros? bueno, ya, estamos acá parece que los lizards han estado ocupados hora de hacer un pequeño messo de mi propio eh, porque claro una explosión demasiado grande dentro de una nave no producirá ningún deterioro en ella ni que se despresurice y que salgamos todos volando hacia el espacio sideral bueno, en fin mejor mirar más de explosivos barrios IED improvised explosive devices ¿cuánto vida tienen esas cosas? ya, bien sí, malditas torretas ahora yo me vuelvo a curar gracias oh crap no, 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 no ven, ven, ¿sabes qué? ven aquí coma en mí, bro, coma en mí me sale más fácil hacer esto me sale mucho más fácil hacer esto miren y resistieron todos los escudos sin que me lo gastaran todos y bueno lo destruí sí, también odio esos droides pero salieron mucho mejor de lo esperado esas explosiones ahora sí, vamos a tener que venir con algo exacto un poco más primitivo como el escopeturri porque quiero ahorrar munición bueno, es hora de devolverse nuevamente y curarse lo siento es algo tedioso lo sé hay que devolverse y avanzar un poquito pero es necesario si no voy a estar cargando esto toda la noche acá yeah ya ya ahora sí nadie nos molesta tututupbam 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 blaster ¿agarré blaster por fin? sí qué hermoso mi blaster ay, hermoso blaster cómo te estreñas qué es eso no, no, no estas cosas no no, no no, no, no un tanque de bacta por acá miren, 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 miren hay algo ahí le doy la patita uy, no murió aléjate aléjate no, no bien no, 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 no no, no ay, voy a perder cierto, ¿por qué? ¿por qué no me devolví a curarme? sabía que tenía que volver a curarme sí, ya ¿saben qué? no me importa nada próxima vez que esté muy herido me devuelvo aunque tenga que recorrer 27 kilómetros devolviéndome voy a mi tanque de bacta what the fuck ya, que me maten, que me maten no me importa matenme, matenme para reiniciar todo esto ya, bien, bien, ya bien, ya ya, ya hicimos ah, había ido tan bien había avanzado tan bien y yo por estúpido no me devolví a curarme ¿por qué no? ya con esto duró muy poco ya, que me maten más explosivos IED improvisados tú, tú, tú destruíte fuera, fuera pum, pum pum, ya ¿y tú qué miras ahí? toma, escopeta soprate o sea, sniper soprate ahora esto porque van a venir muchos amigos acá yeah tú también si, ahora me quedé con una sola pero no importa ay bien, ahí sí como les dije me devuelvo y me curo no me importa nada no me importa nada solo curarme y sobrevivir y salir de esta porquería nave de una vez por todas voy, 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 voy ya, vamos bien aquí vamos a encontrar el sujeto feo a ver si lo podemos nipiar si eso es carga uy, 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 no había olvidado que ha salido esto acá no miren con la porquería vida que me dejaron estas desgracias no, no, no ahí sí, ya vengan vengan, ven quieren medir vengan vengan ya vieron ya les dije ya no, no crap ¿dónde salen todos estos? ya, pero ¿cuántos escopetazos le di? como mil ya, bien ahora me curo este juego me va a estar estresando más de lo que yo pensé que me iba a estresar que vengan los droides que vengan los droides yo los vi estaban por aquí esa es la torreta que ya estaba antes pero habían droides pequeños esos droides pequeños molestosos pom popopopop ahí están vamos no resisten mucho escopetazo así que eso es bueno ay bueno si lo achunto yo estaría mejor bien eso me salió mucho mejor pero es mucho más fácil ay la explosión me daño la explosión estúpidamente me daño no importa ya de aquí nos echamos a nuestro amigo torreto bien supongo que voy a encontrar al tipo feo que era como gigante el troncuchano gigante o puede que no bien terminamos el nivel por fin solo no creo que sea por hand solo ah volar la puerta había entendido violar la puerta bueno es que él le habla si no hay un contexto what 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 no ok fue una emboscada bastante buena la verdad si no sé no sé no sé si lo habrás visto en el video pero como que no hubo una transición desde arriba hacia abajo como que desabrió las puertas que automáticamente se abrió en el piso hasta troncuchando son bastante locos tanque de vacta algo por ahí es lo mínimo que me merezco después de haberle destruido o arruinado mejor dicho su su emboscada ah ven aquí que no hay que comerme bueno al menos no hay vacta pero primero vamos a ah ok puedo hackear o puedo explotar al menos cinco segundos dejemoslo ahí en cinco segundos y vamos a apurarnos bbbboow pop o lo hacíamos explotar ok si me está preguntando emboscada me van a ver entrar en cualquier momento no mejor vamos por acá he oído algo vieron ahí dan esperando ahi crap no esperades esperada que fuese un poco más explosivo todo ¿Deja minas de... ¿Qué? ¿Yo puedo dejar minas de proximidad? ¿O yo me puedo dejar minas de proximidad? Espera, espera ¿Tengo minas de proximidad? ¿Lope? Ok, no tengo minas de proximidad ¡Yo! ¡Oh, crap! ¿Qué exactamente es lo que lancé? ¿Una especie de droga? ¿Tantas lucecitas que había? Ah, ok Seguimos avanzando ¡Nasty! El tipo de allá no sé cómo escapó Pero bueno ¿Cómo era que se hacía esto? Ahí, ahí, ahí No me ataquen ahora, estamos bien ¡Nice! ¡Uh! Este tipo se hubiese apurado un poco más Si no hubiese caminado como pato Me hubiese hecho explotar con la mina Adiós Adiós ¿Puedo romper esto? No Oh, el espacio ¿Qué es eso, señor? No lo copié Ah, solo una diferencia En el link Toma, palazo para ti ¡Uy! Pensé que... ¡Uy! ¡Mire qué feo esta cosa! Bueno, ahí podemos ver un Trandochano de cerca Bastante feo ¿Por qué salen de la nada? ¡Exacto! Que dejaran de hacer eso Bueno, increíblemente estoy con toda la vida ¡Nice! Eso nunca pasa en este juego ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! No la había visto En serio, no la había visto ¡Pup! 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 No sé qué estupidez hizo ese hombre, pero... ¿Y otro barricade? Estos lizards están empezando a caer en mis nervios ¡No, no, 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 no! ¡No! Bueno, imagínate qué Los tiempos han cambiado Sí, los... los tiempos cambian Me volveré a curarme Sí, porque no... Obviamente van a estar esperando ahí los Trandochanos Así que haga explotar eso O vaya sigilosamente Igual van a salir y me van a hacer llorar Pero yo lo voy a salir a llorar más Siempre y cuando tenga mayor vida Como por ejemplo ahora Ya Ya, ¿dónde está mi escuadrón Delta? ¿Por qué el juego que se trata de... De trabajo en equipo y todo eso Tiene demasiados niveles a mi gusto Trabajando solo? Repeler al enemigo mientras compañero abre puertas de seguridad Ok, 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 ok... ¡Hola! ¿Vieron? Me pillaron igual Estúpidamente me pillaron igual De hecho era más cómodo hacerlo todo explosivo Tenía más espacio para esquivar balazos Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Exacto, ¿qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo atravesó! ¡Crap! ¡Crap! No, no me rompas los huesos, por favor ¿Una especie de escudo que tiene? No sé ¿Qué? Pero pensé que era más duro ¿Y yo lo tengo ya? ¡Oh! ¡El repetidor! ¡Nice! ¿Por qué la República no nos da armas como esta? ¿Por qué se gastaron todo el presupuesto haciendo clones, supongo? ¡Ya! ¡Nice! Ok, que vengan los trinochanos gigantescos Miren el arma que tengo, no me importa Es más, creo que resisten muy poco también al sniper ¡Ay! ¡Tení una granada sin querer! ¡No, no, no, no! Claro, tampoco fue tanto para asustarse, amigo ¡Venga! ¡Miren, miren, miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¿Qué te hace el rudo ahora? ¿Ah? ¿Ah? ¡Uy! Se gastó rápido Pero bueno Estoy full vida, increíble Sí, camino un poco más lento Sí, camino un poquito más lento Utilizando la otra cosita ¿Y esto qué? Ok Ah, ya es como mi propia mina Antipersonal ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Droides! ¡Ahí dentro! ¡Dentro salen droides! ¡Ah! Hay personas estos droides pequeños ¿De dónde los sacaron? No sé, pero bueno ¡Vamos! 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 10, 9, 8, 7 No me están dando, eso es bueno Me está quitando muy poquita vida O sea, muy poquitos escudos Ahora, exploten, exploten, exploten ¡Nice! Bien, lo hice yo todo solito Lo hice todo yo solito, mami Tú, tú, vete a piso con un... Un golpe, ahí está ¿En serio voy a recargar tres balas? ¿Quién está hablando de... ¿De nuestro amigo? ¿De nuestro amigo que llegó tarde? ¡Oh! Delta 40 Eres realmente... Inútil Ok, pues vamos por allá ¿Por qué vamos a salir de aquí Si yo solo destruí eso? ¡Yo lo destruí! ¡No hay nada que dejar! ¡Lo destruí! ¡Sí! ¡Lo obvio que los... Olvido a los droides! Total, no destruí yo Parece que el juego no pretendía que uno hiciera eso Pero bueno Tranquilo, eso Tenía solo tres balas y no tengo nada ¿Qué me fue tanta vida de la nada? ¿Me pego un escopetazo crítico o qué? Ok, ahora sí necesito... Bacta ¿Ve? Ah, pensé que lo había bugeado ¿Qué? ¡Squad, later! Ahí sí ¡Ya! Esta habitación se parece a la que estaba antes En el video anterior Cuando terminamos el video Claro, un poco más iluminada Y ordenada ¡No! ¡Perdí! Miren la vida que tengo No me di cuenta Me las he estupido ahí suicidamente Acerqué 40 Me cubra Bien, creo que me está cubriendo muy bien ¡Granada! Bien, electrocutea un Fixer Pero no importa Fixer se ha electrocutado antes ¡Ajoy! Bien, me ha gastado una granada No lo mataste Sí, qué pérdida de misil Qué desperdicio de misil lanzar eso así ¡Sorpresa! Yo te asusto Ok, algo que hacer Más que curarse en Bacta ¿Dónde está 07? ¡Uh! ¡Un beso! Bueno, podríamos dejar Que lo torturan un poquito más No No le va a afectar mucho Así se va a hacer más hombre Y que lo torturen Y todo eso Muy bien Dejemos esto acá En caso de que cualquier Están luchando bien Como en Starlys ¡Ah! ¡Tenía eso equipado! ¡What the fuck! ¡No me di cuenta! He revivido nuevamente Gracias a mis soldados clones ¿What? Ok, si no las podemos apagar Tendremos que destruirlas Tan simple como es Ya, ¿dónde se fue 40? Fixer, ¿qué haces ahí? Fixer ¿Ves, Fixer tan fácil como eso? Crap, crap No importa, muero, me reviven Reviveme, reviveme Bueno, elimina el hostil y reviveme ¿Qué sujeto más inútil? ¿Qué sujeto más inútil? Ah A mí nos partimos muy cerca De acá Elimina el hostil y reviveme, por favor No seas estúpido, 40 Fixer, gracias, Fixer Muchas gracias, ahora reviveme Estoy esperando Fixer, rápido, Fixer Muchas gracias, Fixer Aleluya Aleluya Fixer, aleluya Ok, voy a poner Eso, voy a poner una trampa ahí Una carga, lo que quieras Ok Uy No lo esperaban, ¿cierto? Acaba de decir Bueno, vamos a ir a curar Miren como quedé con la nada misma de vida En dos segundos ¿Están torturando a 7? Jajaja Haciendo portar toda la nave Con 7 Y falta 62 ¿Dónde está la 62? 62 era el otro, ¿cierto? Bueno ¿Qué? 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 ¿Qué pasó acá? ¿En serio no destruiste nada? Crap Sniper, sniper, sniper Es la solución a todos nuestros problemas Bien Ahora Te revivo Ahí sí Debí haberme devuelto a curarme Pero confiaré en que Fixer me va a arreglar ¡Uh! ¡Mirad un estirito verde! ¡Párale, hombre! ¡Párale! ¡Uy! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡Esta! ¡Mirad un estirito verde! ¡Woohoo! ¡Murió solo uno! Sí Y Fixer sigue vivo ahí No sé cómo no murió Acabo de Acabo de chocar el misil en Fixer El misil acaba de chocar en El cuerpo inerte de Fixer ¡Fuck! Ya Ya, a curarse Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido No hemos demorado Demasiado en esta parte A mi gusto Ya, ¿Pusiste la trampa? Recién la está poniendo ¡Qué cumbre más cochino! Ya ¿Dónde le creen Nuestros enemigos ahora aquí? ¡Ja, ja, ja! Eres un idiota Por entrar Fixer es un idiota Por suerte Yo estoy acá Para ayudarte Para guiarte En el camino a la victoria Y ve a curarte ¡Ve a curarte! ¡Ve a curarte! ¡Ve a curarte! No sé, Delta Ok, mi error Me expuse mucho ¡Vacta ahora! Ahora dije, Bacta, ahora bien, eso es, revive, revive, de poquito, poquito, mucho, eso sí, mira cómo revive, mira cómo revive. Ok, sí, eso, quédate como escudo humano, yo destruiré esto, como los hombres, exacto. Ahora yo, como los hombres, me iré a curar y a sacar un poco de Bacta. Y preciada y agraciada Bacta, perfecto. Bueno, voy a preparar esto porque sé que es lo que se viene, así que vamos a preparar el lanzacohetes. ¿Pero esto se destruyó? ¡Lol! Ahí sí. No sé, soy el Delta Líder, por algo disparo bonito. Ya, a ver, sabemos lo que se viene, si me dejas pasar a mí primero sería grandioso. O mejor dicho, vamos a meter a la torreta. ¡Mira, donde chocó, ni siquiera pasó! Sí, yo como Rambo me lanzo acá, pero no importa. Ok, ¿cómo es mí, bro? ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! Bien, eso es lo mejor de lo esperado. Vamos rápido, rápido, vamos a entrar con Gloria y Fuegos Artificiales. Así nos portan la puerta. Muy velozmente. ¡Uy, realmente fue más rápido! Bueno, eso no fue tan glorioso como esperaba. Tú, ponte ahí. ¡Uy! No había visto a ese droide que venía hacia mí. ¿Ya? ¿Ganamos? Ok, reviviré a siete. Está tremendamente mal herido, pero no importa. ¡Uy, se recuperó! Pensé que no lo lograría. Y no te lo sacaron porque no lo sabe, ¿cierto? ¡Uh, es un chico grande! ¡No, pero qué, what the fuck! Por favor, reyeme, no porque son... Muy grande como para... ¡Eso, reyeme, 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 rápido! Bien, 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 ya. Si yo me mantengo vivo, lo puedo hacer. ¿Granada? ¡Mate! Necesito otra granada. Granada es esta y necesito el sniper. ¡Necesito ver dónde está! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡Ah! ¡Ya, pero menos partimos acá! Eh... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Si nos matemos todos vivos, la hacemos. ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ahí, ya! ¡Cancelar la manutencia de la manutencia! ¡Camando! No puedo descubrir lo que estás haciendo, 3-8. ¡Tiene un Trandoshecer! ¡Buenos! 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 Ahora sí, ya te puedo reír bien, porque estamos todos... Eh... ¡Bien! ¿No hay enemigos en nuestra contra? Ya, ahora se va a venir un enemigo muy feo. Todos lo sabemos. Yo lo espero con el sniper. ¡No! 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 Estudios, los lizards pensaban que pudieran sacar los avances de mi. ¡Elimine, Tad, comandante! ¡Estás segura ahora! ¡Buenos! 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 ¿Vieron que fácil era? ¿Cierto 7? Bueno, pero 7 ya estaba haciendo hace 5 segundos, así que está acostumbrado a hacer esas posiciones. Ya vengan a correrse todos acá y todos felices Bueno, gente... ¡Uy! Me voy a despedir y he salido hasta aquí Ahora sí Bueno, gente, lo dejamos hasta acá En el próximo video seguiremos recorriendo esta nave y pasaremos al próximo nivel, por lo visto A buscar a Delta 62 A 62, o como quieran decirle Bueno, entonces lo dejamos hasta acá Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, agreguenme en Facebook Y compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más Y fuéramos videos más seguidos Que también nos vemos ¡Chao, chao!